El radiocarbono se utiliza para saber la edad en la que un organismo murió y en arqueología tiene aplicaciones para poder datar diversos materiales orgánicos asociados a los sitios arqueológicos. Si te interesa saber un poco más de para qué sirve la técnica de carbono 14, te invito a que veas mi video que es el carbono 14 que estará en la descripción o también por acá en los videos relacionados en YouTube. En esta ocasión te quiero contar sobre el primer laboratorio de radiocarbono en México en los años 50. Actualmente hay tres laboratorios de radiocarbono en México, todos en la Ciudad de México, dos en la UNAM, uno en el Instituto de Física y otro en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. El tercero forma parte de las instalaciones del INAH en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero dos de ellos fueron montados en los 80 y el tercero, el que está en el Instituto de Física en el año 2013. Sin embargo, hay otro laboratorio que pasó al olvido de la historia, pero que en su tiempo representó un avance de la ciencia mexicana. A mediados de 1940 se había descubierto la técnica de radiocarbono por Willard Levy en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Y de los primeros trabajos con materiales de México fueron las muestras de Helmut de Terra, un arqueólogo alemán que descubrió el hombre de Tepexpan, que son restos de un humano asociados a mamuts. Las muestras de este hallazgo fueron procesadas por Levy. Durante la década de 1950, los arqueólogos mexicanos se comenzaron a interesar en la datación para poder tener un registro temporal de contextos sin cerámica, o sea, contextos prehistóricos. Este grupo de arqueólogos se interesó aún más en mandar muestras a tratar de los hallazgos en sitios prehistóricos de México, pero también querían establecer un laboratorio de radiocarbono en México para las investigaciones mexicanas. Al mismo tiempo que estos arqueólogos se interesaban en la nueva técnica, el Instituto de Física de la UNAM, creado en 1938, se dedicaba al estudio de la radiación cósmica, línea de investigación principal de su primer director, Alfredo Baños. Su sede se encontraba en el actual Palacio de Minería, calle de Tacuba Nº 5, instalaciones que compartía con una naciente facultad de ciencias. Debido al creciente interés del Instituto en la radiación cósmica, el doctor Nabor Carrillo, en ese entonces coordinador de ciencias en 1950, acudió a la Universidad de Harvard y se interesó en adquirir, para la ciencia mexicana, un acelerador Van de Graaff. Con el fin de estudiar la estructura de los núcleos atómicos. El interés de la UNAM en los radioisótopos hizo que el INAH se interesara en formar un proyecto en conjunto con dicha institución, para hacerse con equipo de medición de radiocarbono. Fue así como el INAH y la UNAM compraron equipo para montar un laboratorio de conteo de gas proporcional, y el encargado de dicho laboratorio fue Augusto Moreno. Augusto Moreno fue un físico especializado en radioisótopos, incluso era el único mexicano que había estudiado con Willard Levy en Chicago y sabía ocupar los equipos para poder llevar a cabo la medición del radiocarbono. El nuevo laboratorio no solo cumplió su función en materiales arqueológicos, también se inició investigación en temas biológico-metabólicos y sobre las ventajas posibles de algunos abonos orgánicos en agricultura. De igual forma, comenzaron una serie de cursos de radioisótopos e instrumentación nuclear, los cuales siguieron hasta 1959 para diversas instituciones a lo largo de la República Mexicana. Sin embargo, aún no se han encontrado reportes de este primer laboratorio, por lo que no se sabe en qué proyectos arqueológicos se trabajó, ya que Augusto Moreno tiene un cambio en su tema de investigación a partir de 1960, enfocándose en los estudios de tritioambiental. Y puede ser que el INAH ya no siguió tampoco con el proyecto, porque por un lado se necesitaba de personal muy especializado que pudiera manejar los aparatos para llevar a cabo las mediciones, y por otro, el mantenimiento de un laboratorio de conteo de gas proporcional resultaba caro en la época, incluso algunos autores dicen que fue caro para países de primer mundo, así que pudiera ser que el INAH vio más rentable que las pocas muestras de sus proyectos se mandaran a un laboratorio extranjero, que mantener un laboratorio en México y contratar personal especializado. Después de esta experiencia, será hasta 1979 que comienzan las instalaciones de dos laboratorios de radiocarbono, uno en el Instituto de Antropología a cargo de Joaquín García Bárcena y Magdalena de los Ríos, y el otro en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM a cargo de Jaime Liedbad King y Luis Barba. ¿Y tú ya sabías de estos intentos por parte de las instituciones mexicanas de contar con laboratorios especializados en el país? Cuéntame qué te parece aquí en los comentarios y también sígueme en redes sociales.